Después de otra actividad que a los chicos les ha gustado mucho, que justamente tiene que ver con esto que decía Gabriela, esto de que el hacer, el estar, involucrarse, porque en esa actividad si no se involucran no sale. La otra actividad que también ha sido así como muy interesante es la que hacen con los chicos de quinto, que en una actividad de primeros auxilios ellos se graban prestando primeros auxilios ante una situación que los profes le plantean y el profe contaba que no solamente los videos habían sido muy lindos, sino también todo el backtaste de esa actividad y donde se ve que los chicos pueden transferir lo que ven o lo que aprenden en ese hecho. Y el tercero fue una actividad que hicieron los profes de sexto, que es donde trabajaron con neurociencia, y cómo la neurociencia, la actividad física, ayuda al resto de las actividades. Los chicos vieron un video y en función de eso después ellos tenían que dar su opinión y también explicar cómo afectaba la actividad física en ellos en función de lo que habían visto. Y bueno, la profe contaba que las producciones habían sido muy lindas, donde ellos pudieron verse en esa relación de la actividad física y lo que les favorecía después, ¿no? O sea, que mejoraban su descanso, que podían producir mejor, bueno, una serie de cuestiones que han podido ver. Entonces, esas fueron las tres que pudimos elegir en la charla que tuvimos. No sé si Julio o Pato querían algo. Mi nombre es Patricia Crespo y yo doy educación física en sexto e hicimos esa actividad de neurociencia, que fue la última tarea. Y era neurociencia como el ejercicio físico, los beneficios que tiene en el cerebro. Entonces, era una entrevista a una neurocientífica y Wendy Suzuki, ella explicaba todo lo que ocurría a nivel cerebral y en el cuerpo también, pero estaba enfocada en el cerebro. Y entre las cosas que decía, que mejora la corteza cerebral, mejora la tensión, estimula el nacimiento de nuevas células cerebrales en el hipocampo, ayuda y mejora la memoria. Y entonces, en una parte decía que a través de eso también tomamos nuevas decisiones, cambia nuestro cerebro, se modifica haciendo actividad física. Entonces, para los chicos les encantó, porque aparte nosotros hicimos una encuesta para que nos evalúen cómo habíamos dado las clases, cómo fueron nuestras prácticas docentes y realmente los chicos nos expresaron que la actividad que más les había llamado la atención y gustado era la de neurociencia y la organización del campamento. Bueno, espectacular, ¿eh? Espectacular. Bueno, ¿quién sigue? Está a la vara alta, ¿eh? Bueno, por ahí desde el departamento de inglés, nombre es Jorgelina, y acá nos hemos encontrado con Carolina, Griselda, Ana y... ¿Quién más estaba? Y Dani, en inglés también depende un poco, estamos divididos en tres niveles cada año, así que depende del nivel que tiene cada grupo de alumnos, son las actividades que llevamos a cabo, pero en general trabajamos en forma bastante coordinada y en conjunto y una de las actividades que vemos bastante productivas son las situaciones problemáticas, donde por ahí uno le enseña la lengua a través de una situación problemática y comunicacional y no desde la enseñanza de la gramática o de la lengua en sí. Entonces, estas situaciones problemáticas siempre están enfocadas un poco no solo a poder producir la lengua, sino situarlos, digamos, o ponerlos en una enseñanza situada. ¿Y a qué nos referimos a estos? Que sea en realidad, como decía este Gaby, donde ellos sean los protagonistas y, por ejemplo, en el caso de los últimos años que están a punto de egresar, una de las partidas siempre es empezar a investigar a ver qué van a estudiar ellos, empezar a trabajar cuáles son las cualidades futuras que hoy en día el mercado está pidiendo, llámense profesionales o trabajadores, porque no todo el mundo por ahí va a decidir estudiar en la universidad, pero sí que ellos vean, por ejemplo, que no solamente tiene que ver con el conocimiento propio de la disciplina, sino que el tema de las habilidades blandas que le estamos llamando ahora tienen gran importancia en la sociedad y están siendo muy relevantes a la hora de elegir un trabajador, un profesional. Entonces, en esta idea de situarlos a ellos en un futuro, cuando se hayan recibido y demás, por ejemplo, hacerles escribir un currículum vitae, una carta de presentación, una entrevista de trabajo, que son cosas que ellos generalmente no las ven. Y, bueno, por ahí como uno se da cuenta que han aprendido es cuando ellos pueden volcar, aunque sea imaginariamente, todo lo que habrán hecho, o que empiezan a indagar, bueno, yo me voy a ir a estudiar a Buenos Aires, supongamos, y a ver cuáles son las opciones de estudio que tengo allá, en qué me puedo especializar. Y, bueno, y una de las cuestiones que sucedió hace, no sé, ya deben ser cuatro o cinco años atrás, cuando una alumna me escribió un correo y me dijo, profe, necesito presentar un currículum, y yo me acuerdo que la única vez que aprendí a hacer un currículum fue en inglés. Entonces, me gustaría ver si todavía lo tenés guardado, que me ayudes a guiarme, que no recuerdo algunas cosas, algunos detalles. Bueno, la verdad que en eso fue una satisfacción, porque uno se dio cuenta que más allá de enseñarle la lengua, la idea es que les enseña para la vida, que les sirva para la vida. O después con Griselda hablábamos que ella les había presentado una situación problemática, de cómo armar acá una sociedad o una agrupación barrial, de cómo ayudar a nuestra ciudad en esta situación de pandemia, en cuanto a escolarización o demás. Entonces volvemos a lo mismo, cuando ellos se sienten protagonistas y que puedan, al menos en una situación imaginaria, resolver y ser partícipes de esto, uno los puede involucrar. Y después también hablábamos de algunos juegos, que de acuerdo al edad o a la situación también les gustan, pero en realidad esas son las actividades que uno les ve más producción, cuando ellos pueden defenderlas, y a su vez cuando hay como una evaluación grupal, que pueden escucharlos, pueden darles opiniones y decir, bueno, nos gustó el modo en que lo expresaron o cómo lo presentaron. Por ejemplo, ahora otra de las actividades que se pensaba, o desde el grupo, que yo tengo un inglés más avanzado y que tienen la herramienta potente de la oralidad, ellos viéndose en un futuro como ciudadanos ya más grandes y proyectando su nuevo trabajo, era inventar una marca o que representara sus servicios o sus negocios o lo que fuese. Así que en eso trabajaban en grupo y ellos tenían la libertad, donde ahí no solo estaba en juego la oralidad, sino tiene que ver mucho lo visual. Así que acá se jugaban ambas cosas. El trabajo con la tecnología estaban obligados a usarla. Y bueno, también eso siempre tratamos en el departamento de buscar el modo de cómo llevar en algún momento a trabajar la ESI. Entonces, si estábamos hablando justo ahora del tema de inventar una marca y eso, a mí se me ocurrió terminar este trabajo luego de su presentación en un debate de, si habrán escuchado, ahora se ha cambiado el logo de la harina blanca flor y hay gente que algunos están de acuerdo porque se dice que el logo anterior representaba la esclavitud de la mujer negra y demás. Y hay otras posturas que están, bueno, a favor o en contra y me pareció que era un buen detalle porque tenía que ver con la realidad y con lo que ellos están trabajando. Así que bueno, más o menos eso es lo que se trabaja en el departamento. Bien, gracias. Emiliano, entonces sigue, traten de ver si pueden sintetizar, así nos da tiempo a escuchar a todos y avanzar un pasito más hoy a la tarde. Bárbaro, hola, ¿cómo están? Bueno, en nuestro grupo trabajamos con la presentación de una consigna, un trabajo integrador que les damos a los alumnos de segundo año. Como estoy con Pablo en primer año también y en segundo estoy con Belén y otro Pablo, les damos ese trabajo como para hacer un repaso de lo que vieron en el año anterior y ver qué cosas recuerdan o aprendieron efectivamente. Ahí, bueno, hubo un intercambio de opiniones en el grupo que tuvimos para ver si los alumnos realmente aprendían por lo que les habíamos enseñado el año pasado o si volvían a ver la clase virtual grabada y se resolvía en el práctico desde esa clase virtual. Así que, bueno, medio como que nos quedamos intercambiando ahí opiniones y bueno, y surgía un planteo de mi postura, era que, por ejemplo, cuando nos entregan un trabajo práctico a nosotros, chequeamos también la ortografía, entonces yo interpreto como que desde las otras materias, los chicos fueron aprendiendo la parte de las reglas ortográficas, entonces no hay que volverlo a revisar a eso. Queríamos a lo mejor plantear si a algún otro colega les exigen a los estudiantes la presentación de trabajos prácticos, si ver si les aplican las cuestiones de formato en los trabajos de entrega como para corroborar que desde nuestra materia hayan aprendido los contenidos de formato de fuente y de párrafo que se le deben aplicar a un documento. No sé si se entiende lo que les estoy planteando. Sí, ¿en qué año estás trabajando, Emiliano? Primero y segundo, estábamos también reunidos con los profes de tercero. Bien, yo en quinto año, bueno, más que nada se notó a partir del año pasado que son todos trabajos prácticos por virtualidad, es lo que le pido en cada trabajo práctico y de la primera clase y no, digamos, hay una deficiencia tremenda a la hora de presentar los trabajos. Presentan, tengo el mayor problema acá, más allá del contenido, que el contenido está bien, pero presentan simplemente escritos que no tienen a veces, a veces no, hasta el último trabajo práctico que me entregaron más del 50%, no ponen de quién es. Esperen un minuto, para no generar un debate ahora de esto y dar continuidad, después en todo caso lo volvemos a tomar. Parece, Emiliano, porque si no nos... Sí, 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 porque es el mismo debate que se armó en el grupo interno, o sea, Silvia que está en tercero también le sucedía lo mismo, no se entiende cómo en tercer año no aplican cuestiones que supuestamente deben haber aprendido en primero y en segundo. Gracias. Dale, de nada. Vamos entonces con Miguel y después Lautaro. Bueno, ¿qué tal? Bueno, nosotros estábamos en Naturales y teníamos distintas áreas, ¿no es cierto? Vamos, biología, química, biología, en mi caso, metodología de investigación. Así que las propuestas que teníamos eran bastante diferentes, pero bueno, siempre lo que buscábamos era en primera instancia la participación, porque por ahí siempre fue un gran meollo desde el año pasado hasta hoy, y trabajar desde ese lado, desde la participación. Entonces, en cualquiera sea el caso, la idea siempre era, como decía Gabriela hoy, ponernos en primera persona a los chicos con alguna situación o problema y que ellos puedan responder según sea el caso, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente la idea era escucharlos y, bueno, evaluar en el caso que corresponda a su producción, su nivel de producción y demás. La autenticidad de sus trabajos, digamos, y ver cómo ellos están interpretando lo que están viendo. Así que, independientemente de los medios, algunos usaban la wiki, otros el grupo de drive, en otro caso, la presentación de informes, pero bueno, siempre iban por ese lado, de que ellos puedan resolver una situación o problema, y en base a esa resolución que ellos hacen, cada uno más o menos tenía sus pautas para evaluar si estaba cerca o no de lo que se esperaba, ¿no? Pero sobre todo de la producción, ¿no? Lograr la producción y la participación, que bueno, justamente la satisfacción en la actividad estaba en esa, en la que mayor participación y éxito implicaban para los chicos, ¿no? Así que, nada más que eso. Genial. Vamos con Lautaro, y después anótense quiénes faltan. Bueno, tomo ahí. Bueno, en el caso del Departamento de Comunicación, por ahí lo que vamos a hacer es comentar como si fuera una propuesta hecha por varios profesores, porque las dinámicas son similares. Entonces, por ahí lo que hay es tomar un punto cultural, comunicacional, puede ser un programa de radio, la ciudad como espacio simbólico y comunicacional, una producción multimedia, bueno, una lectura en términos de discurso mediático, bueno, puede haber, digamos, múltiples temáticas que, digamos, tienen que ver con contenidos y problemáticas sociales, ¿no? Con algún tipo de impacto en términos de lo que ocurre con su vivencia, digamos, cómo leen esas situaciones, a partir de situaciones, problema. Siempre que derive en un proceso creativo y colaborativo, sí, por lo menos esa es la intención, que siempre haya trabajo grupal, más que grupal y cooperativo, que en alguna instancia se alcance el colaborativo, que implica ya otra dinámica. Enfocarse en una producción, que después ver cómo se complementa, cómo se socializa, mediante qué herramientas, ¿sí? En función, digamos, justamente de cotejar cuáles son las herramientas, cómo se apropian de ellas los estudiantes. Materializar después una producción que sea, después analizar en términos de lo que sería una asamblea, ¿sí? Con otras formas, otras modalidades justamente grupales, de lectura colectiva. Recuperar producciones previas que sirvan como andamiaje, como soporte, para lo que sería el futuro objeto de análisis, ¿no? Retomando, justamente, saberes que hayan adquirido. Pensar estrategias para la retroalimentación, pero también entre ellos, ¿no? Algún diálogo que pueda estar, digamos, soportado en un foro, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente las trayectorias, los ritmos de aprendizaje diferenciales. Trabajar con roles. Roles pueden ser en términos funcionales de la tarea, o pueden ser, si lo tratamos de una lógica narrativa, o de ficcionales, ¿sí? Y después esto de que no sea una suma de individualidades cuando hacen un trabajo por proyecto, sino que haya algo así como una atracción sinérgica, ¿no? Donde no sea suma de las partes, sino justamente lo que se logra a partir de que haya varias, digamos, subjetividades pensando en un proyecto común. Cuando se puede, ESI, ¿sí? Traemos ESI desde los lenguajes, desde los estereotipos, desde los debates, desde los medios, desde la brecha digital que se replica también el género, que se duplica. El tema de que haya propuestas narrativas, composición estética, que haya la posibilidad de recrear, remixar producciones, esto de reutilizar también, digamos, ya lo he hecho en años anteriores o en espacios distintos, otras disciplinas, que se intente moderar, digamos, como nosotros damos todo en la orientación, todo virtual, que se intente moderar en línea, con cierta lógica de bicuidad, ¿no? Con recursos, con apoyar esta cuestión de lo sincronito, lo asincrónico, de cómo, digamos, de alguna manera suplir la fragmentación y esto de que no esté el docente para acompañar el proceso. Y que piense muy bien el tema de, como vos decías hace un tiempo, el tema de los tiempos, las temperaturas subjetivas, lo que pasa con los entornos familiares, el tema del espacio doméstico, sus limitaciones, bueno, el agotamiento, la falta de atención, lo que sabemos. Y pensar por ahí, esto ya podría ser como opción lo que se usa ahora con el tema del escape room, en algún momento, digamos, que sea como de pausa activa, más estética, más relajada, más intercambio efectivo, de juego. Y después, bueno, combinar esta cuestión de cómo se administran las energías, justamente a partir de la dificultad, de las brechas, la diferencia de trayectoria, los ritmos de aprendizaje. Y para eso, bueno, aportar andamiajes, un seguimiento que se moriríamos invisible, pero que sea constante, que esté ahí, digamos, pero que no sea invasivo. Y de alguna manera que se adecúe en criterios y procesos de evaluación, que piense en los instrumentos y demás. Más o menos salvando eso de trasladar mecánicamente lo que pasa en la virtualidad con lo que pasaba en la presencialidad. Debemos tratar, digamos, de superar esa barrera que a veces aparece. Gracias, Lautaro. Sigue matemática y física. Yo voy tomando nota igual. Dale. Karina, ¿puede ser que nos sumemos de expresión que es más o menos lo mismo? Ah, sí, dale, dale. Perdón. Matemática y física sigue expresión que dicen más o menos lo mismo, que son estelas. Bien. Estuvimos trabajando con Ángela de música y yo de artes visuales. Un poco nosotros nos planteamos cómo planteamos nosotros la consigna. Por lo general, iniciamos desde realiza un boceto, diseña creativamente, expresa creativamente para ver después el producto. ¿Cómo hacemos la nave? Después, ¿cómo nos recuperamos ese contenido? Si estuvo logrado el aprendizaje. En el producto hacemos la lectura. Si él puede defender los contenidos propios del área y después también cuando logra esa relación con otras áreas. Entonces, bueno, acá realmente se ha logrado lo que yo pedí y hasta a veces mucho más. Y lo relacionábamos con música también, el tema de la palabra componer creativamente, desde lo musical ella, desde lo visual mío también. Y lo importante es que cuando ellos trabajan y pueden relacionar, hacer lectura de lo que hizo el otro, también uno ahí incorpora de que hay un aprendizaje incorporado, digamos, que está... Y cuando es significativo es cuando logran relacionarlo con otras áreas. Por ejemplo, en un dibujo ellos a veces no se dan cuenta y hacen, no sé, una boca cerrada. Entonces, ¿por qué? Y lo hice así por tal cosa. Bueno, eso es una metáfora, le estás dando un sentido hipónico que lo trabajás también en lengua, en literatura. O, ¿por qué trabajás esto de tal manera? Y porque quise demostrar la pobreza. Bueno, eso también lo estás trabajando en población, con geografía, lo estás contextualizando con tu presente y estás en una historia del presente, lo relacionamos. Entonces, un poco las consignas van desde la producción personal, pero en el área nuestra el objeto importa mucho la producción que hacen. Porque a partir de ahí vemos si realmente está incorporado el aprendizaje. ¿No se entiende? Sí, está clarísimo, muy claro. Ahí sí seguimos con matemática y física. Nosotros estuvimos pensando algunas consignas donde los estudiantes tienen que elaborar explicaciones o inventar situaciones problemáticas, que es algo por ahí que usamos en varios años y en ambas disciplinas. Y estas elaboraciones ya pueden ser por escrito, tipo en una red conceptual, en Padlets, utilizando videos, etc. Y pensamos como indicadores de aprendizaje algunas cosas, como el seguimiento de las consignas, el utilizar lenguaje propio, digamos, el decir con sus palabras eso que comprenden o el concepto o leyes, el poder de síntesis y de relación que tienen, las preguntas que hacen de una clase hacia otra y valoramos mucho también lo que es nosotros tenemos reuniones por departamento todos los meses, entonces poder hablar a lo largo de los años, digamos, con el profe del año siguiente o del otro de qué les quedó a los chicos que cursaron conmigo hace uno o dos años atrás, ¿no? Entonces, eso lo valoramos mucho y bueno, esto quedó re claro, esto por ahí no tanto y después si las explicaciones y las relaciones que hacen son correctas o no, si están copiados de internet, si inventaron cualquier cosa, si se adecúan al problema, esos son los indicadores que nosotros pudimos resaltar. Clarísimos, ¿eh? Muy bien. Vamos con, ¿quién seguía? La orientación, nos quedan dos, orientación y, esperen que quedó arriba, y lengua y literatura. Bueno, vamos a... Empezamos, Lilo, empezamos, Lilo, te escuchamos. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, en el departamento de lengua estábamos Mariana, Rocío, María José y Sandra. En rasgos generales lo interesante me parece es que, digo interesante o por lo menos me llamó la atención que todos mencionamos casos de trabajo con la narración o con formas del relato literario, digamos. Entonces, ahí, digamos, en estos entornos digitales nuevos y etcétera, vimos que no estamos en algo completamente antiquísimo como es el relato, digamos, con forma de transmisión del conocimiento. Así que es una cosa como para subrayar, digamos. Y en ese camino, bueno, hubo casos en que se planteó la cuestión de la comprensión global de los textos a partir del fragmento, digamos, y las dificultades que pueden surgir a partir del léxico y cómo se pueden solucionar. Otra profe comentó también a partir del relato fantástico en la selección de imágenes y el uso de un Padlet, también para a partir de eso llegar a, digamos, a distintas formas de comprensión. También la otra forma de trabajo es a partir de consignas de escritura relacionadas con el resumen de un relato, elaborar protocolos, protocolos, digamos, a partir de las respuestas de los estudiantes y el señalamiento, digamos, y la corrección a partir de esos protocolos, digamos, como un indicador, digamos, del aprendizaje previo a la escritura, digamos, luego de un resumen y, bueno, no sé si me estoy olvidando de algo. Ah, la otra cuestión, digamos, también a partir de un relato, digamos, trabajar con la cuestión de los sobreentendidos, a partir de la identificación de clases de palabras, digamos, el sobreentendido como algo, como un aspecto que es propio de la literatura, digamos, y que es relacionado con la comprensión. Así que, bueno, en rasgos generales todos mencionamos prácticas, digamos, que nos interesan o que nos han gustado o que sentimos, digamos, que tienen alguna importancia o algún efecto, digamos, las distintas formas de trabajo con el relato, al menos en este momento es lo que surgió. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos queda ahí sin orientación. Bueno, gracias. Bueno, nosotros no tuvimos charlando con compañeras en el departamento de orientación, bueno, un poco sobre qué cosas o qué elementos encontramos en las prácticas docentes que nos hacen saber que justamente están mirando estas evidencias de aprendizaje. Hicimos como ese ejercicio y, bueno, muchas de las cosas que habíamos apuntado en esa primera reunión de grupo tienen que ver con lo que fueron diciendo los distintos voceros, ¿no? tenemos en cuenta las formas que hacen preguntas, por ahí los estudiantes, en la medida en que nos hacen una pregunta, el docente, la docente puede inferir por dónde va la construcción del conocimiento, ¿no? En función de las dudas que tienen o de los errores que cometen, a veces esos errores son también, bueno, indicadores de cómo se va dando esa construcción del conocimiento, ¿no? y por dónde poder andamear también. Después pensábamos en esto de la transferencia, los ejemplos que pueden hacer, un poco también lo decían los coordinadores de los departamentos cuando hablaban sobre la forma en que esas situaciones problemáticas son resueltas o, bueno, qué situaciones comunicacionales también podemos ofrecer y cómo las resuelven. Me parece que en ese sentido nosotras desde nuestro movimiento pedagógico veíamos que en los docentes o en las docentes está siempre esa práctica por ahí del oficio docente de poder ver por dónde va el estudiante construyendo y por dónde podemos ayudar. Pero, bueno, por otro lado también nos preguntábamos sobre nuestra tarea y, bueno, un poco reflexionábamos sobre un documento de planificación que siempre les hacemos llegar a los distintos jefes de departamento que los orienta o les da algunas pistas sobre cómo armar la planificación de la enseñanza. En ese momento nosotras ponemos el foco en la posibilidad de definir algunos criterios de aplicación, criterios de evaluación, evidencias de aprendizaje y nos parecía que un poco eso que ustedes están haciendo en términos a veces casi intuitivos de por dónde va aprendiendo el estudiante o el estudiante el ejercicio de volcarlo en una planificación por asignatura o más aún en una planificación por departamento tenía que ver como con una construcción metacognitiva, ¿no? A ver, esto que estoy mirando ahora de cómo aprende este sujeto, qué preguntas hace, qué problemas se plantea, qué problemas se resuelve o no, en definitiva tiene que ver con esas evidencias que nosotros pretendemos a veces que aparezcan en la planificación en formato escrito, ¿no? Como para hacer ese ejercicio previo a la realización de las actividades. Eso, bueno, un poco poníamos en diálogo eso, nuestra tarea con la de ustedes y aparecían como dos grandes tensiones luego de nuestro debate. Una tenía que ver cómo separar o diferenciar lo que son las evidencias de aprendizaje o los aprendizajes propiamente dichos del rendimiento, ¿no? Que a veces, bueno, una nota no siempre una nota indica o es un indicador justamente de cuánto aprendió o cuánto no aprendió este sujeto, ¿no? Pensaba en lo que decía Emiliano, bueno, si lo aprendió conmigo, si lo aprendió en la anterior, si lo vamos a ver en sexto recién o si lo va a poder usar en la universidad cuando necesite ese currículum vitae como decía la profe de inglés. Me parece que ahí por ahí quedamos muy pegados a pensar en equivalente de rendimiento, ¿sí? Y bueno, por ahí es un punto a seguir pensando. Y otra de las tensiones que discutíamos con el grupo era, bueno, la diferencia entre lo que es el aprendizaje humano, ¿no? En términos más generales, el aprendizaje para la vida y el aprendizaje escolar, ¿cierto? Por ahí cuando hablamos de las evidencias de aprendizaje, muchas veces estamos centrados, centradas en este aprendizaje que tiene intencionalidad pedagógica, claramente, porque es nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, también en estos contextos me parece que se ha vuelto evidente la necesidad de compatibilizar o de recuperar en estas propuestas pedagógicas, de alguna manera, poner en diálogo sería la palabra el aprendizaje escolar con este otro aprendizaje que los estudiantes y las estudiantes construyen en su vida misma, digamos, sin nuestra intervención. Bueno, un poco esas eran las decisiones que visibilizábamos en el departamento de orientación. Buenísimo, y estoy de acuerdo y creo que lo señalé claramente que lo que no podemos hacer es reducir aprendizaje a rendimiento, con lo cual hace más compleja la construcción de esa evidencia, ¿no? Voy a recuperar y no quedó nadie, ¿no? Que no haya... preceptoría queda. Ah, preceptoría quiere aportar algo el grupo. Pasa que estoy yo, pero trabajé con el departamento de sociales, no... Ah, bueno, listo, listo. Sí, sí, podían trabajar con un departamento, así que Iris, está perfecto. Bien. Nosotros trabajamos tres. Ah, perdón. Perdón, perdón, Martín, perdón. No, no, éramos un grupito de tres con Claudia, Pamela y yo. Ah, perdón. Somos únicamente preceptores en el colegio. Ah, ok. A nosotros nos resultó un poco difícil pensar en las actividades. Sí podemos destacar que, digamos, el acompañamiento a las trayectorias que surgió a partir del equipo de coordinación, que es el cual nosotros formamos parte el año pasado, para acompañar de manera más cercana a un grupito reducido de estudiantes que tenían dificultades para conectarse, para acceder a los materiales, vimos que eso dio mucho resultado. Ese grupito hoy en día se encuentra en segundo año. Entonces, en un intento de promover cierta autonomía por parte de esos estudiantes, el año pasado se les confeccionaba una agenda como recordatorio de las entregas de actividades que se iban enviando todos los viernes con las actividades pautadas para la semana siguiente. Entonces, para que ellos pudieran tomar conciencia, digamos, y también priorizar su tiempo, ¿no?, para organizarse. Este año ya no se ha hecho más, bueno, tuvimos un breve periodo de presencialidad cuidada y nos preguntamos si es necesario volver o, como están haciendo muchos tutores, cada tutor con su grupo está trabajando en la elaboración de esa agenda para que ellos y ellas aprendan también a decir, bueno, ¿dónde está la información que necesito encontrar? ¿Qué actividades tengo que, cómo las tengo que ordenar para poder cumplir con esos requerimientos? Y no que sea simplemente esperar que el preceptor u otro docente esté mandándote continuamente a la agenda, sino que sea algo que vaya surgiendo desde ellos. A lo mejor si es necesario o podría llegar a ser más necesario en un primer año, donde, bueno, obviamente la transición de la escuela primaria a la escuela secundaria, a un colegio secundario con unas particularidades muy especiales como el nuestro, que trabaja con plataforma virtual específica para todo el colegio, bueno, quizás a lo mejor podría llegar a ser necesario. Pero eso mismo que es muy positivo y también la cuestión vincular sobre todo, porque estamos resolviendo muchas veces la comunicación con las familias y muchas veces en características de emergencia, respondiendo a cuestiones que van surgiendo sobre la marcha y otras veces, bueno, un poco anticipando, bueno, para tal fecha van a necesitar esto, tendrán que tener en cuenta tal o cual otra cuestión, y recabando información muchas veces de las características de la familia, les necesitan esto, están teniendo problemas con esta situación, para luego poder viabilizarlas, vehiculizarlas con las personas que pueden tomar decisiones más pertinentes respecto a esas necesidades. Bien, sí, es fundamental un acompañamiento de trayectorias. Ahora digo varias cosas, voy a ver cómo, voy a recapitular como hice antes, esperen que estuve tomando nota, de algunas cosas, no todas, el resto igual está grabado, así que nos da tiempo a volver a mirar esto. Estamos en la consigna, ustedes traen varias cosas, lo que me queda a mí de lo que traen. La idea de en primera persona, de traer sus voces, no es menor, cuando se involucran sabemos que es distinto, cuando se involucran, cuando los comprometen, algo los compromete, las compromete, les compromete, y tienen su voz, cuando las acciones concretas motivan, es distinto, digo, hay otro tipo de, yo estoy señalando recurrencias, entre las recurrencias que son las cosas que se repiten, más allá de cada disciplina, que no es lo mismo resolver un problema en matemática que resolver una situación problemática en sociales, esto está clarísimo, que hay un marco disciplinar, no vamos a entrar en eso, porque ustedes lo tienen claro, pero sí, que aparece recurrentemente, lo de la primera persona como lo testimonial, aquello que apela a sentimientos, a sensaciones, a cuestiones que los compromete de alguna manera, con acciones concretas que los motivan, narraciones, yo también había visto que aparece un montón, la narración, el relato, que es propio, no es algo nuevo, y sin embargo es algo que sigue, porque también tiene que ver con la voz, con traer voces, narrativas, que a veces son polifónicas y a veces o corales y a veces son individuales, pero siempre es la voz, bien freiriano esto, de devolverle la palabra a los sujetos, que no es menor y es algo que a veces nos olvidamos, sobre todo adolescentes que necesitan recuperar sus voces, voces diversas, voces, emociones, sí, totalmente, la voz es la voz portadora, con la pregunta, con la emoción, con lo que nos interesa. La actividad situada que aparece muchas veces, que puede ser una actividad que puede ser en el formato problema o puede ser cualquier otro formato, ustedes decían análisis de caso, una producción, un proyecto, lo que fuera, pero siempre situada y esta idea que trajeron también con el currículum como ejemplo, pero puede ser cualquiera que vincula con el futuro, esto saben por qué a mí me pegó, porque el futuro es la esperanza y son años en los que hay que volver a traer la esperanza, porque la esperanza está como devaluada, siempre es como que es tan compleja la situación hoy y es tan lejano cierto horizonte de presencialidad, de grupalidad, de volver a abrazarse, en una población que vuelvo a decir necesita muchísimo lo gregario, necesita muchísimo los pares, todos necesitamos los pares, pero los adolescentes necesitan especialmente estar con pares, entonces traer futuro es muy esperanzador y está bueno. Acá Emiliano trajo la discusión que pobre lo acallé, pero que es importante, que tiene que ver con acuerdos, acuerdos entre docentes, bueno, nosotros lo trabajamos, se trabaja en todas las materias, por más que no estemos en, por ejemplo, en lengua, es importante escribir sin errores ortográficos, escribir con consistencia, sea biología, sea historia o sea matemática cuando tenés que justificar un problema, ¿no? Ahí están esos acuerdos institucionales, se cumplen esos acuerdos institucionales y está bueno eso también empezarlo a trabajar, ¿no? Problemas genuinos y relevantes, decían, producciones participativas, creativas, colaborativas, y acá la pregunta que yo me hago es ¿para quién es el problema? ¿Quién decide que eso es un problema? ¿Es un problema genuino? ¿Es un problema auténtico? ¿Para quién? ¿Es un problema que a los estudiantes los motiva o son problemas que para nosotros son relevantes y que para ellos no lo son, ¿no? Y estas son las preguntas que nos volvemos a hacer, que no son nuevas, ¿eh? Son preguntas pedagógicas que no son nuevas, pero que hay que volvérselas a hacer, ¿no? A formular. Y la interpretación de consignas, ¿no? Y la autenticidad de esas consignas, que es un punto que vamos a trabajar con la evaluación, ¿sí? Porque en la evaluación vamos a trabajar, la evaluación también es diseño de actividades, vamos a trabajar cómo se elaboran buenas consignas, que es un punto al que está bueno volver. Avanzo un poquito más de estas hibridaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hibrida? Porque acá yo quiero salir también de otro reduccionismo, que es que lo que hibrida es lo virtual y lo presencial o lo que converge, ¿no? Es lo virtual y lo presencial y en realidad convergen un montón de cosas. Fíjense todo lo que ustedes señalan. Convergen estrategias didácticas. Todo el tiempo convergen estrategias didácticas. Hay estrategias didácticas en las que nos va mejor en la presencialidad y hay otras en las que nos va mejor en la virtualidad y no tienen que ser las mismas estrategias. Entonces, también hibridamos estrategias. Estrategias que elegimos cuáles son. Yo estas presentaciones después se las mando, ¿eh? Digo, no se preocupen tampoco por... Después, con la grabación, les mando los enlaces. Están públicos, de hecho. Así que, los van a tener como para seguir. Pero fíjense, convergen estrategias, convergen herramientas tecnológicas, porque ustedes mismos van diciendo, ¿no? Uso para esto un mural, para esto uso un juego, para esto, bueno. Convergen indicadores de aprendizaje, porque fíjense que los indicadores, hay indicadores, podríamos hacer el mismo ejercicio, ¿no? Yo ahora lo hice como con... Les traigo algunas ideas, ¿no? Pero en realidad hay algunas habilidades que trascienden lo disciplinar. Cuando uno dice autonomía, uno quiere lograr una autonomía en todas las materias, ¿no? Que quiere lograr que sean autónomos en matemática, pero sean dependientes en social, les digo, ¿no? Es absurdo esto. Uno quiere el logro de la autonomía. Les vuelvo a decir, la autonomía se conquista. Yo pensaba en lo último que decía Martín, creo, ¿no? Desde Preceptoría, que está bueno también que esa agenda autónoma la puedan hacer como mentoría, ¿no? Como chicos que tienen más autonomía ayudando a los que tienen menos, ayudándolos a armar su agenda, por ejemplo, ¿no? Que esa podría ser un activo. O chicos más grandes ayudándolos más chicos a gestionar el tiempo, como también posibles actividades que uno puede hacer entre alumnos, alumnas, ¿no? Entonces, converge el seguimiento, porque todo converge, el seguimiento de cada materia, los resultados que van teniendo en cada materia, convergen los tiempos, convergen los espacios. Tutoría de padres, exactamente, o mentoría, o mentoría entre años, no sé, habría que pensar. Lo que quiero decir es que esto es para sacar del reduccionismo de la hibridación es lo virtual y lo presencial. No, estamos hibridando muchísimas cosas, estamos haciendo converger muchísimas cosas. Fíjense, uno podría hacer este ejercicio, ¿no? de decir, bueno, ¿qué voy a tomar de la comunicación? Lo oral, lo escrito, las interacciones, el compromiso, es un ejercicio cualquiera, ¿no? De la cognición, ¿qué voy a tomar? Análisis, síntesis, integración, comprensión, disciplina. Tomo dimensiones y de cada una de estas dimensiones puedo tomar algunos indicadores. Entonces, la dimensión de la comunicación escrita, coherencia en el texto, uso variado de vocabulario, bla, 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 ¿sí? Este ejercicio que lo pueden ir, lo tienen hecho porque lo que decía, creo que Ana, no me acuerdo de orientaciones que tienen hecho esto, ¿no? De las evidencias empíricas es organizarlo como para, ¿por qué lo digo esto? Porque lo complejo de lo que nos está pasando en la virtualidad y en la presencialidad y si además agregamos burbujas, si esto mejora, nos va a traer como más complejidad, es como el sistema de doble traqueo, ¿no? Uno sigue al estudiante y en la presencialidad pasan cosas, pero en la virtualidad también pasan cosas, ¿cómo hago para atar todo eso, ¿no? El estudiante, la estudiante en la presencialidad, ¿cómo aprende? ¿Y qué va generando? En la virtualidad, ¿qué va generando? Entonces, bueno, ir organizando como una especie de tablerito de comando donde vamos viendo quizás como semáforo, ¿no? Rojo, amarillo y verde los alertas de quiénes están mejor o peor en cada cosa, no sé, cada uno lo organiza como puede, pero bueno, esto es para justamente ver las trayectorias, ¿no? Y para ver quiénes están mejor en dónde, cómo van haciendo. Estos son ejemplos, no es que tienen que tomar esto, yo se los voy a pasar igual, pero puede ser cualquiera, así como para la gestión puede haber también indicadores de qué decisiones se toman, de cómo comunican a las familias esas decisiones, de cómo diseñan lo híbrido y qué flexibilidad hay para ir cambiando sobre la mancha. Estas dimensiones pueden tener a la vez indicadores, son ejemplos, vuelvo a decir, no es el único modo, ¿no? Pero es como que lo que ayuda es poner blanco sobre negro, ¿no? Lo que ayuda es de alguna manera es ir viendo, bueno, por dónde vamos, ¿no? En cada materia o en cada cuestión, ¿no? Y ahí fíjense que yo tomo también lo social, qué vínculos, cómo trabajan, si trabajan en equipo, qué interacciones, si participan, si no participan, ¿por qué no participan? Porque esto es lo que ustedes decían, ¿no? Nos permite ver si quienes, en esa presencialidad invisible, si quienes no participan están igual activos, porque que no participen no quiere decir que no estén activos, activas, ¿no? Pero, o por qué no participan y si les está pasando algo que les está impidiendo participar, más allá de la conectividad, ¿no? y que tienen que ver con algo emocional o con algo en el hogar o lo que fuera. Y de alguna manera esto va generando como un tablero, como les decía, ¿no? Donde vamos viendo dónde estoy, cómo estoy, qué mejoro, en qué puedo fortalecer. Perdón, preguntas hasta acá o comentarios, dejo de compartir. ¿Hay preguntas? ¿Sigo? ¿Avanzo? Por ahí, Karina, eso que decías de me quedé pensando del problema, a mí me ha pasado en sexto que muchas veces el problema lo definen, por así decirlo, lo visibilizan los estudiantes y las estudiantes y de ahí lo pienso para trabajar hacia adentro de mi asignatura. A veces me ha pasado a estar trabajando con algunos saberes y te hacen pregunta en relación a algún problema, ¿no? Que lo traen de su propia cultura experiencial, como ponía ahí en el chat, y yo lo retomo para, no sé, trabajar con alguna propuesta más adelante. Y siempre me pasa, como decían un poco ahí las chicas de sociales al principio, que, nada, cuando son protagonistas de esos propios problemas que seleccionan, es casi imposible que te salga muy mal la propuesta porque es en conjunto, ¿no? Se la apropian, exactamente, parte, partí de, de lo que ellos para no perder el miedo de que a veces la propuesta puede venir del lado de ellos y de ellas. La propuesta, ellos somos los profes, no voy a ofrecer. Tal cual, tal cual, tal cual. Respecto de los aprendizajes, ustedes entraron, por ejemplo, en producción, ¿no? Que está muy bueno todo lo que puede ser. y estos indicadores pueden provenir como de tres grandes grupos, ¿no? De las producciones en sí mismas y acá hay un tema que yo lo pongo pero porque es preocupación en general, salen capacitación que doy, capacitación que preguntan, ¿no? El tema de cómo sé que la producción, quiénes producen, quiénes no producen, quiénes se copian, por decirlo de alguna manera, o no, no lo hacen, ¿no? Tampoco lo sabíamos en la presencialidad, quiero decir, ¿no? Cuando un grupo presentaba un trabajo, tampoco tenías claridad. La única claridad que te daba cuando vos le decías y les haces preguntas, ¿no? A ver si pueden defender el trabajo hecho. No cambia en la virtualidad, ¿no? Uno podría decir, bueno, defiendan el trabajo o les voy a hacer algunas preguntas o hay una parte grupal y otra parte individual donde tienen que fundamentar distinto cada uno de otra manera, ¿no? El trabajo realizado. Y hay que redefinir muy bien, Lautaro, el concepto de copia, ¿no? Yo no sé si leyeron, hay un libro de Caja Negra, que es una editorial que trabaja muchos de estos temas, que se llama Escritura no creativa y ensalza la copia, ¿no? Y explica por qué la copia es tan importante, ¿no? Como la creación auténtica. Es interesante, ¿no? Por supuesto que es una hipótesis muy combativa, ¿no? Pero está buena también porque puede haber, claro, puede haber un montón de... Y además en la copia uno puede aprender también. O sea, no implica que uno no pueda aprender. Depende cómo volvemos a trabajar eso, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora doy lugar, si querés, Lautaro comentar algo, habilitate y comenta, ¿eh? Después. Después, Karina, si querés. ¿Después? Bueno, dale. Entonces, indicadores que tienen que ver con la producción, indicadores que son más de representación, que es los que tienen más que ver con lo metacognitivo, ¿sí? Que son los más difíciles, porque son los que hay que ayudar al estudiantado, ¿no? Lo de autorregulación que les decía o la autonomía o, digamos, la participación o el compromiso. y algunos indicadores que tienen más que ver con el seguimiento, que acá claramente el Departamento de Orientación y Preceptoría los tiene muy claros, ¿no? Y es cómo realizar ese seguimiento de trayectorias o trabajar amalgamadamente con los departamentos para que ninguno se caiga, ¿no? Yo hablaba, llamaba en el 2020 los caídos del mapa, ¿no? Usando la serie de libros de caídos del mapa que teníamos estudiantes, caídos del mapa, ¿no? Que no los encontrabas y que era difícil recuperar, ¿no? Y que uno, el horizonte que tiene que tener es la inclusión, siempre la inclusión. Yo digo, esto es político, ¿no? Pero es que no se nos caiga ningún estudiante del mapa, ¿no? En este sentido, en esas actividades de producción sí dar algunos ejes que son diferentes en la virtualidad y en la presencialidad respecto de todo esto que estamos trabajando que son indicadores, ¿no? Hibridaciones. Les voy a dar algunos indicadores. En el caso de la virtualidad, y ustedes lo trabajaron, ¿no? Y lo trabajó también el departamento de expresión, pero también lo trajo justamente Lautaro con comunicación, todo lo que apunte a usar distintos lenguajes viene muy bien. Porque los distintos lenguajes tecnológicos también lo que tienen es que habilitan distintas habilidades. Si uno hace un meme, está bien, no nos gustan los memes, no importa, pero el meme es una síntesis. Para poder hacer un meme, hay gente que no le gusta, no pongas en la cara a la cara a Lautaro, hay gente que no le gustan los memes, digo, pero lo que es interesante es que es una síntesis. Un buen meme es una síntesis, además de la ironía o de captar algo, ¿no? En cambio, si yo hago un podcast donde la línea es más narrativa, es otro tipo de producción, ahí es más expansiva, más narrativa, cada lenguaje aporta, las tecnologías no son neutrales, pero además aportan un tipo de característica que lleva a otro tipo de indicador de aprendizaje y otro tipo de transparencia de ese indicador. Yo puedo mostrar que aprendí, vuelvo a decir lo que dije a la mañana, a través de distintos modos. Yo puedo demostrar que aprendí, por ejemplo, en matemática cuando sé elaborar un buen problema matemático, ya no el problema lo trae el docente, sino que el problema lo traigo yo como estudiante y no un problema igual, un problema un poco distinto. Entonces, quiere decir que capturé la esencia de la resolución del problema matemático, entiendo qué operación algorítmica hay detrás y sé que tengo heurísticos distintos para ese algoritmo y puedo elaborar un buen problema matemático. Para poner un ejemplo de matemática que pobre siempre, como no es mi área, los dejo medio afuera, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con manos en la masa, creativo, colaborativo y expresivo, con las tecnologías ayuda muchísimo. Si a esto además le cruzamos lo que ustedes decían, ¿no? De problemas que les resulten relevantes, de la voz en primera persona, de temas que los conmuevan y que le generen por lo menos inquietud, aunque no los conmueva, que los inquiete por lo menos, ¿no? Ayuda mucho más. Y esto son la virtualidad. Aprovechamos que en la presencialidad todo esto lleva muchísimo tiempo. En general, uno no toma la presencialidad para hacer un collage o un podcast o un trabajo de este tipo, ¿no? Usa la presencialidad y ahora que el tiempo de la presencialidad, volviendo a la dimensión del tiempo, es tan preciado, lo vamos a usar, hay que pensar bien para qué usar, ¿no? Si tenemos una burbuca de poco tiempo, hoy usémosla para otras cosas, ¿no? Yo, en lo personal, tengo una postura que tiene más que ver con recuperar la grupalidad, recuperar los vínculos y todo lo que no podemos hacer en la virtualidad. Hay muchas cosas que demostramos como equipo docente que se pueden hacer perfectamente en la virtualidad. Sigamos, mientras esto esté así híbrido, conservando esas actividades para la virtualidad. Y usemos la presencialidad para aquello que nos parece que es imposible de hacer en la virtualidad. Y en los dos lugares, en la instancia virtual y en la instancia presencial, podemos generar experiencias que valgan la pena ser vividas, que sean únicas. Cuando las familias, que es un actor curioso, ¿no? En esta pandemia somos familia, todo cada uno de nosotros, además tiene familia, pero docente y familia acá disociados, ¿no? Las familias pedían más Zoom. Muchas veces, cuando yo hablaba con las escuelas y me decían, las familias piden Zoom, piden Zoom. Y yo decía, no piden solamente Zoom, piden un Zoom donde haya un docente hablando. Porque el concepto de clase es cuando el docente habla. Si pasa otra cosa en la clase, si estamos jugando, si hay un ejercicio creativo, pareciera que no hay clase, ¿no? Todo eso que nos costó mucho de construir en la pandemia, hoy que está un poquito más desconstruido, aprovechémoslo. Entonces, veamos otra vez cuáles son aquellas experiencias que valen la pena en la virtualidad también, ¿sí? Y cuáles son para la presencialidad. Y todas aquellas que tienen que ver con lo expresivo, con lo creativo y colaborativo, que las tecnologías nos ayudan en la virtualidad, hagámoslas. Hagámoslas porque son potentes. Voy a ir cerrando algunas ideas, pero de representación les digo, ¿no? Hay visuales, hay audiovisuales, hay multimediales, hay auditivas. Bueno, veamos eso, ¿no? Cómo usar otra vez, esto ya lo dije, no lo voy a repetir, múltiples lenguajes. Respecto del seguimiento, y acá sí, me voy a detener, hay algunas cuestiones que son importantes. En el diseño de la actividad, en el diseño de la actividad, ¿hay codiseño? ¿Cuánto participan estudiantes? Ay, se me cayó. ¿Cuánto participan estudiantes? ¿Cuánto participamos? Perdón que se me fue, me entraron 50 mensajes y se me fue el costo. ¿Cuánto participan los estudiantes en lo que llamamos el codiseño? El codiseño es esto que ustedes decían, ¿no? La posibilidad de un problema o de una situación que parta desde la fase creativa con los estudiantes, no en la producción, desde la fase creativa con los estudiantes, lo que se llama codiseño, ¿no? en la producción el seguimiento se hace por la externalización? ¿Qué producen? Esto que decían muy bien las chicas de expresión, ¿no? ¿Qué externalizan? ¿Qué muestran? Y en la retroalimentación, y esto lo vamos a trabajar muy bien, sobre todo también con la evaluación, ¿cómo hago una retroalimentación donde converja lo presencial y lo virtual? ¿Qué tipo de retroalimentación? Mira, ahí Valeria tiene a un niño hermoso que va a aprender con, va a seguir besando a la mamá, que es lo más importante en la vida, besar a la mamá. Tienen clases virtuales en el jardín de cuatro, escuchamos. Está muy, bueno, de jardín no hablamos, por suerte no me toca dar jardín por jardín en lo más difícil que existe. Bueno, finalmente, y ahí sí para ir cerrando porque quiero hacer una actividad de cierre, tomar tomar esto, que es que hibridamos y volver a reconstruir todo el encuentro de hoy a partir de las hibridaciones. Hibridamos lo comunicacional. ¿Por qué hibridamos lo comunicacional? Porque en realidad tenemos indicadores de participación en este contexto de prácticas mestizas donde vamos a tener participaciones en distintas instancias, en lo virtual y en lo presencial. Y acá noté algo importante respecto de esta idea que traían a la mañana de esta presencia invisible, ¿no? Creo que era, Mónica, no me acuerdo a qué le costaba que la cámara esté apagada. Cuesta a todos, pero bueno, no es un indicador de otra vez que el estudiante no esté activo necesariamente, ¿no? La cámara no está apagada. ¿Cómo vamos a tomar ese estudiante que esté invisible? ¿Cómo lo recuperamos en la presencialidad? Si tenemos esta posibilidad y esta instancia cuando volvamos a las burbujas. ¿Qué construcción de experiencia vamos a hacer en la virtualidad y en la presencialidad? Son experiencias distintas, son estrategias distintas. En la presencialidad, nosotros ya conocemos, ¿no? Pero también, y quiero decir algo, también primó durante muchos años la explicación docente, la explicación docente. El eje de la clase, de la didáctica más clásica que tenemos es la explicación del docente. Si ahora aprendimos algo, y quiero ser sumamente crítica con esto, si ahora aprendimos algo es que muchas de las explicaciones docentes pueden estar en YouTube o pueden estar en un video o pueden estar en un audio. Si el tiempo es tirano, como dijimos, ¿en qué lo vamos a usar? ¿Qué de esa experiencia va a ser relevante y qué les va a quedar de esa experiencia? ¿Les va a quedar la explicación docente? ¿Les va a quedar una vivencia distinta? ¿Qué les queda, no? Y sobre todo, bueno, ni hablar, ¿no? En nivel superior acá dice, ¿qué les va a quedar, no? La explicación la puedo volver a repetir 50 veces en un video, en un audio, ¿no? En estas prácticas que se llaman mestizas, híbridas, ¿no? ¿Qué experiencia voy a generar que les promueva una huella este aprendizaje perdurable? Yo les quiero decir, en la universidad, por ejemplo, hoy en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Los hice una clase disfrazar, venían disfrazados y cada uno tenía que decirme un superpoder que aprendió en la pandemia, para sobrevivir la pandemia. Al principio los estudiantes, nada, ¿no? Y esa clase, eso fue el 2020, todavía tengo estudiantes que me escriben, profesora, el disfraz, ese superpoder me sigue acompañando en el 2021. Son pequeñas cosas, ¿no? Son pequeñas experiencias, pero dejan una huella, dejan algo. Y después, la teoría está en los libros, va a estar en los audios, no me tengo que preocupar porque esa explicación no esté. Lo que me tiene que preocupar o quitar el sueño es que no genere una experiencia única. Ustedes decían las voces de los estudiantes, esas voces, esa experiencia única, la tengo que poder generar también en la virtualidad. ¿Es posible? Es posible. Sí, es posible. Y lo tengo que pensar y lo tengo que hacer y es casi una obligación y una responsabilidad ética nuestra como docentes. Finalizando esta parte, ¿no? Antes de una actividad final que vamos a hacer en conjunto. La presencialidad tiene práctica y la virtualidad también tiene práctica. La presencialidad tiene vínculos. En la virtualidad es más complejo el tema del vínculo. Tengo más interacciones. ¿Por qué hago esta separación? Porque en realidad lo más complejo de construir en la virtualidad es un vínculo. Por esto que ustedes mismos decían, ¿no? Porque hay muchos que no participan o hay muchos que en los cuadraditos se nos pierden. Entonces, veamos, si tenemos que hibridar, ahí sí, virtualidad y presencialidad. Ya les hablé de que la hibridación es más, ¿no? Que son formatos, que son estrategias, que son millones de cosas, pero no importa. Hagamos foco en la presencialidad, en lo vincular, en la virtualidad, en la interacción y que la interacción abone a lo vincular y que lo vincular abone a la interacción. Las vivencias en la presencialidad y en la virtualidad quizás más producciones, Que den cuenta de esta posibilidad de vivencias. Y el seguimiento en las dos. En las dos tengo que hacer ese cuadrito que les mostré donde yo pueda justamente generar un seguimiento casi exhaustivo, ¿no? De, de, del estudiantado en todos los ámbitos. Preguntas hasta acá. Antes de cerrar con un ejercicio. Preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, vamos a cerrar con el siguiente ejercicio. Tuvimos hoy cuatro horas, ¿sí? Es un montón. Yo les súper agradezco la atención y la, qué educados son que, que no dicen nada de estas cuatro horas de trabajo. Vamos a cerrar con un pequeño ejercicio en algo que ustedes conocen que es un mural, que no lo conocen, pero lo vamos a usar también acá. Les voy a poner por acá el enlace. A ver si pueden editar por acá. De, me gustaría que, espérenme, no, lo voy a poner acá. A ver. No, se los pasé mal, ahí se los doy. Quiero que pongan acá alguna idea que se llevan, ¿sí? Alguna idea que se llevan del encuentro, alguna pregunta que les queda para próximos encuentros, como tenemos más. Vamos a hacer un cierre rápido de ideas, ¿no? De, de qué les queda y de qué es. Lo voy a ir compartiendo, así vamos viendo cómo nos queda ese mural con ideas, preguntas, ideas, comentarios, algo que yo tenga que saber también para los próximos encuentros. Perdón, Karina, está como solo lectura. Hay que habilitarlo. ¿En el segundo también? Sí. ¿En el segundo que les di está solo lectura? A ver, pues, esperen un segundo. ¿Por qué es esto? A mí me dice que hay demasiados usuarios viéndolo. Ah, sí, exactamente, a mí me parece lo mismo, sí. Entonces, a ver cómo podemos hacer, y eso que hay más hojas que se pueden poner. Podemos hacerlo en el chat, Karina. Dale, dale. O turnarse también a la hora de escribir un poquito. Como quieran, dale. Sí, porque yo veo que hay gente adentro, ¿eh? Sigue estando como solo lectura, no estamos como editores, por más que estamos viéndolo. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver. ¿Qué estoy haciendo mal? Me pone público, no sé por qué. Anyone con internet puede abrir el link, ¿por qué me lo pone? Me lo pone, me figura público. Al costadito, sí, al costadito hay un como un triangulito para abajo y ahí dice editor, lector, además de ponerlo público, que cualquier usuario con internet pueda acceder a ese link, también hay un lugarcito donde se pone público. Se pone, perdón, para editar. No lo estoy pudiendo ver porque me parece que sería ahora, digo, mientras puedas resolverlo que vayamos tomando la propuesta que dijo Gaby, Sardi, de ir apuntando en el chat. Dale, dale, mientras tanto resuelvo. Ahí está, a ver. ¿Ahí? Sigue diciendo que es demasiada gente. Ah, bueno. Eso ya no lo puedo hacer porque ya lo puse como para que cualquiera puede... Bueno, póngalo en el chat, así yo me llevo las ideas. Guardamos el chat, si no. Sí, dale. A ver, quiere ir mirándolas igual, ¿eh? Desaprender de todo. ¿Me guardás el chat, Cristian? Cristian? ¿Ahí, Cristian? Sí, sí, Karina, lo guardo y te lo envío. Bien. Así cuando terminamos con esto cierro con... quizás. ... riz... ... ... Bien. ¿Están todos? No. Avísenme. ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Están todos? Acá hay una pregunta. Muy bien, preguntas. ¿Están todos? 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 aprendimos nosotros como colectivo docente de la pandemia. Y si no aprendimos que el tiempo hay que regularlo, que no podemos saturarnos a nosotros como docentes ni saturar cognitivamente a los estudiantes, que tenemos que aprovechar el tiempo para cosas que sirvan, para cosas que valgan la pena ser vividas, que tenemos que involucrar a nuestros estudiantes en primera persona, que tenemos que ofrecerles actividades relevantes, que tenemos que darles esperanza y futuro, que tenemos que darnos esperanza y futuro como colectivo. Si no podemos recuperar eso, no aprendimos nada. No volvemos a un antes que es igual. No podemos volver a un antes que es igual, porque no hay nada igual, porque esto fue un tsunami, porque esto nos movió algo. Y tenemos que pensar bien cada uno, cada una, desde el lugar que está, qué aprendió, qué quiere capitalizar de su aprendido, en qué nos hace ser mejores docentes. Por favor, ¿en qué nos hace todo esto ser mejores docentes? Porque hay un montón de cosas que nos mejoraron como personas. Más solidario, más presencia del otro, más escucha. Esto que yo les trabajé hoy desde la autonomía del estudiantado y la autorregulación, ahora cierro con la contracara. ¿Qué aprendimos como docentes? Aprendimos a trabajar más en equipo, aprendimos a ser más solidarios. Aprendimos a escucharnos un poco más, aprendimos a compartir experiencias, aprendimos a fracasar y volvernos a levantar. Aprendimos que no importa, que hay que experimentar, hay que probar, hay que equivocarse, que no pasa nada si la hipótesis didáctica es genuina. Aprendimos que no podemos seguir enseñando igual. Y gracias, qué suerte, que no podemos seguir enseñando igual. Capitalicemos cada uno, cada una en el lugar que esté, para el próximo encuentro, que vamos a centrarnos más en la didáctica, todo, todo lo que aprendimos. Porque sin esa reconstrucción crítica de la experiencia, como decían ustedes, había alguien que insistía, ¿no? Con la reconstrucción de la experiencia, si nosotros no podemos tampoco reconstruir nuestra experiencia, no nos sirve de nada todo lo que aprendimos. Hicimos muchísimo, trabajamos muchísimo, capitalicemos todo eso de lo aprendido, ¿no? Lo aprendido también en los vínculos con nuestros colegas, con la escuela, con las familias, con el currículum, con las actividades, con los diálogos y articulaciones que hicimos. Todas esas son hibridaciones, porque hibridamos también lo emocional, lo cognitivo, lo cultural. Hibridamos por todos lados. Todo converge en nosotros sujetos. Empezamos por los sujetos estudiantes, terminamos por nosotros como sujetos docentes, que va a ser el nexo al próximo encuentro, que nos encuentra y nos centra en la didáctica. Creo que con esto finalizo hoy. Si hay preguntas y comentarios, por supuesto, acá estoy para atenderlos. Estela, Cristian, no sé si quieren decir algo más, si no estamos cerrando el día. Karina, no, un gusto. La verdad que considero que este cierre da cuenta de todo este recorrido, que vos decís cuatro horas, que estuvimos todos atentos y atentas porque realmente nos mantuviste concentrados y concentradas en esta propuesta. Yo creo que de acá nos llevamos mucho, muchísimo, para repensar. Nos movilizaste. Quiero decir que como equipo de gestión realmente nos sentimos muy satisfechos por haber logrado esta instancia de formación y haberte, digamos, invitado para que estés compartiendo tres encuentros que van a ser el camino para una formación situada. Y bueno, agradecimiento. Más que eso, mirá, fíjate ahí en el chat, creo que te llevas más que las preguntas y todo es agradecimiento. Creo que es eso, ¿eh? El agradecimiento es mutuo porque yo les dije, uno aprende a pensar con otros. No se puede hacer solo esto nunca, de ninguna manera, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. A mí me emociona cada encuentro porque sé que atrás de esto, detrás de cada cuadradito, hay un colectivo que piensa, ¿no? Y que piensa cómo estar mejor y cómo mejorar sus prácticas, que no es poco, ¿no? No es poco. Así que bueno, gracias. Bueno, entonces nos reencontramos en un mes, Karina. El 7 de julio a las 10 de la mañana. Tengo más bibliografía, ¿eh? Después les mando más bibliografía. No es obligatoria, es para quienes quieran leer, yo les doy. Y después, eso es optativo. Después hacerme acordar y te mando más bibliografía. Bien, y después te enviamos el chat y, bueno, y la grabación que... Sí. Bien. Para compartir. Dale. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias, docentes, por haber estado y acompañar en esta propuesta de Karina. Excelente. Gracias. Gracias, Karina. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.